Más amor, más amor, más amor. Aquí, aquí, aquí. ¡Oye, aquí, aquí! ¡Oye, aquí, aquí! ¡Oye, aquí, aquí, aquí! ¡Oye, aquí, aquí, aquí! Cuéntanos, pero si los chicos están a la moda y tal fashion como tú, cuéntanos, ¿qué llevas hoy de mango? ¿Si llevas algo? Pues llevo todo menos los calzoncillos porque no llevo calzoncillos, claro. A ver, enséñanoslos. No, si no llevo no puedo enseñártelos. A ver, enséñanoslo, demuéstralo. Bueno, ya lo visteis todo lo que tenéis que vi, claro, ya lo visteis todo. Bueno, tampoco se vio mucho. ¡Tú hubieras querido ver más, pillín! Yo no, yo ya he visto todo lo que tenía que ver. Rafa, pero hiciste aquel desnudo en interview y coincidió que te ibas de aquí a Japón. Sí, claro. Parece que habías subido, ¿no? Bueno, no, no, ¿qué coño crítica con lo que había allí en lo alto de la mesa puesto? No, es porque, bueno, se hace y ya está, porque si no también si lo hace la gente puede pensar que lo hace para luego. Ir a venderlo en los plató para contarlo. No, lo hice porque era un posado artístico, porque era un trabajo más y porque además me vino muy bien para quedarme con el cuerpo que me he quedado, delgado, fibrado, marcado. Vamos, tú eres un fiel seguidor de la dieta mediterránea, carne... De la dieta proteica. 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 Y además, te lo puedo explicar mi entrenador que ha venido conmigo, que es el que me ha dejado... ¡Oh! No, no. El que me ha dejado la tableta. ¿Qué te acompaña hoy? Es una bailarina de mi compañía. Solo bailarina. Solo bailarina y algo más. Cuéntanos. De momento una bailarina de mi compañía. ¿Te abanica con estos calores por la noche? Tenemos aire acondicionado, no hace falta abanicarse. El aire acondicionado es muy malo para la salud y las articulaciones, ten mucho cuidado. Bueno, pero es que con estos calores que corren, como bien dice, y si hay un poquillo de sudorcillo entre medias, pues hay que poner aire acondicionado. Donde hay calor hay alegría, desnuda. A verlo haylo. Dicen que después de donde roza hay cariño, donde hay cariño... Después de la tormenta siempre llega la calma. No, todavía no. ¿La conoce Yolanda? Sí, es su íntima amiga. Uy, uy, uy. Sí, sí. Es su íntima amiga, sí. Pero somos amigos todavía. ¿Cuánto tiempo lleváis con el roce? Bueno, hace un año y medio que vivimos juntos en Barcelona. ¿Te planteas volver a ser padre? ¿Cómo? ¿Cómo tienes el tema de la paternidad? ¿Te planteas volver a ser padre? A mí me gustaría ser padre otra vez, sí. Lo que pasa es que estoy en un momento tan bueno trabajando. Quiero decir, porque estoy viajando mucho y me he perdido muchas cosas de mis hijos. Y creo que un padre no puede ser egoísta y también tiene que estar pendiente de sus crianza. ¿No? Y ahora quiero el próximo que tenga a lo mejor esperarme un poco más y... y crearlo más yo, de disfrutarlo, no de con relación de Skype y verlo cinco veces al menos, sino... ¿Vienen a Barcelona a ver qué más que iré? Claro, vienen la semana que viene, van a estar aquí conmigo. Y terminé el día 10 esta primera parte de la gira en Palma de Mallorca. Lo próximo que tengo ahora es el día 29 en Santiago de Compostela. Y el 7 de agosto estaré en el Festival de Peralado en el 25 aniversario. La única compañía de flamenco que va este año con doña Carmen Sukey. La verdad que es un honor estar ahí. Después me hago unas vacaciones con mis hijos y con Yolanda también. ¿Destino oculto? ¿Destino oculto? Eh... Baleares. 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 Algo me he dejado por allí también. Un saludo para... ¿Para señora de piso, como se llama? Vanesa, Vanesa.